Padre nuestro que estás en los cielos, santificada sea mi puerta. Rueda por mí y por mi enemigo, porque ellos también son hijos tuyos. Hágase tu voluntad cuando nos bajemos adentro del caserío. Danos hoy la oportunidad de entrar y salir, para mañana darte gracias por otro día de vida. Porque hay rumores de que están pagando contratos por mí, y si me matan a mí, ¿quién va a cuidar mi familia? Perdona mi ofensa, porque sé que he logrado para vivir. No es de tu agrado ni bajo la palabra tuya. No me desampares cuando se escuchen las detonaciones, los gritos y las patrullas. Que no caiga nadie inocente, y si me muero, que mi alma en el infierno no se zambucha. Amén. Hay rumores, pero pa' los rumores, cabrón, yo me compré tambores. Hay rumores de que va a aportar la guerra y que puede que son peores. Hay rumores de que ustedes los soldados muertos no le llevan flores. No terminen la escuela, me graduó en la caída y todos esos mis horores. Hay rumores, pero pa' los rumores, cabrón, yo me compré tambores. Hay rumores de que va a aportar la guerra y que puede que son peores. Hay rumores de que ustedes los soldados muertos no le llevan flores. No terminen la escuela, me graduó en la caída y todos esos mis horores. Hay rumores, pero pa' toda esa mierda, te juntaron con un asesorio. Yo no soy un santo, lo tengo campeón, encima siempre es obligatorio. No me paro, yo le uso el rojo, pa' que no me huiré en Cuba, no odio. Siempre fumando gripe, pa' que se me joda el sistema respiratorio. Sí, si explota la guerra, llamo al almero. La capa está el toque para los craqueros. Cabrón, no las que viste el desespero. Sí, hey, cabrón, no te llenamos de agujeros. Aquí el mono baila por el dinero. Me dice el señor, si te en el sombrero. Hay rumores de guerra y de funeral, pero la muerte me tiene que esperar. Seguí de presión y fui de cooperar, pero la sentí sigo de puta temporal. Si te en el sueño, te vamos a apostar. Te vas a encontrarla en tus manos raras. Contra mí, a quien te lo va a apostar. Yo estoy bendecido, bien espiritual, aunque... Hay rumores, pero pa' los rumores, cabrón, yo me completan more. Hay rumores de que va a aportar la guerra y que puede que estén peores. Hay rumores de que ustedes a los soldados muertos no le llevan flores. No terminen la escuela, me gradué en la calle y de estos no son mis honores. Hay rumores, pero pa' los rumores, cabrón, yo me completan more. Hay rumores de que va a aportar la guerra y que puede que estén peores. Hay rumores de que ustedes a los soldados muertos no le llevan flores. No terminen la escuela, me gradué en la calle y de estos no son mis honores. Se pasa acusando, mandando por el caserío, matando las ventanas. Dicen que van pa' dentro, pero son rumores, cabrón, mi golpea alemana Tengo una novencaja, pero tengo otra sucia forma que ya está anciana Pero cuando dispara, no falla nunca, se me transca y es mi veterana Por los rumores tenemos que amanecer esta noche con los palos Cala que a los trato como si fuera la mesa en los fin de los cinganos Yo no soy santa, pero si tienes de gran y las balas te regalo Nos tratan de mojarme el piso, que por más que trate el carro me lo resbalo Hay rumores, pero con los rumores, cabrón, yo me compré tambores Hay rumores de que va a explotar la guerra y que puede que son peores Hay rumores de que ustedes a los soldados muertos no le llevan flores No terminen la escuela, me gradué en la calle y del todo, son mis honores Hay rumores, pero con los rumores, cabrón, yo me compré tambores Hay rumores de que va a explotar la guerra y que puede que son peores Hay rumores de que ustedes a los soldados muertos no le llevan flores No terminen la escuela, me gradué en la calle y del todo, son mis honores Blatini, el demonio, el demonio Hay rumores de que ustedes a los soldados muertos no le llevan flores No terminen la escuela, me gradué en la calle y del todo, son mis honores No terminen la escuela, me gradué en la calle y del todo, son mis honores No terminen la escuela, me gradué en la calle y del todo, son mis honores